Hola amigos, espero estén teniendo un excelente día Como vieron en el título, es una actualización de lo que está pasando en este momento Tanto en donde yo vivo y como en otros lugares Lo que voy es que esta cuarentena se va a extender mucho más Si no es que acatamos lo que nos dicen Yo creo que todos o algunos ya están desesperados por que termine esto Yo la verdad ya quiero que termine como sabrán A mi me gusta el futbol, me gusta bastante el futbol y yo creo que en mi vida me hace falta eso ahora mismo Pero a causa de esto del virus Suspendieron muchas cosas Entre ellas las fiestas En las que muchos o algunos hacen sus fiestas clandestinas privadas De hecho, la semana pasada suspendieron unos tres años en un salón Fue la policía y suspendió la fiesta Creo fue el día de ayer o antier También suspendieron unos 15 años Lo suspendieron y igual Clausuraron la fiesta Yo sé que son días Fechas importantes, pero pues Creo que vale más ahorita mismo la vida que una fiesta Ya que recuerden que hay muchas difusiones el día de hoy Y como vamos por acatar las reglas que no hemos hecho Pues me imagino que van a haber más Sigan las reglas Quédense en su casa Si tienen la necesidad de trabajar Pues háganlo Pero cuídense Usen tapabocas Lentes Si es posible Lleven su Su gel antibacterial Incluso hay algunas Personas Lugares Donde están regalando gratis Este gel Para que tú te lo puedas Ahora sí que aplicarlo en tus manos Yo sé que es una etapa difícil de la vida Como les digo Yo extraño el fútbol Muchos otros extrañarán El básquet El boli La natación El tenis Entre otras cosas Que a causa de esto Estos lugares Cerraron De hecho Creo ya tiene una semana o dos En donde Había gente En donde se colaba las canchas Para poder jugar Esto obviamente en las noches Porque pues Nadie veía Que Que se iban a meter en las mañanas Lo que voy a decir Es que Tanto como yo Yo creo que hay muchos Que extrañan hacer deporte Ir al gimnasio Correr Ya que Ustedes dirán que correr No es una actividad Ahora sí que Arriesgada Pero En la mañana De hecho estaba viendo En las noticias Que Correr Sí lleva sus Sus consecuencias De infectarse Pero bueno O sea Si vas a correr Tápate Con un cubrebocas Y tus lentes Ya que se dice Que correr Vas Cuando corres Dejas Partículas O al revés Tú vas corriendo Y la otra persona Ya dejó Las partículas O algo así A lo que voy Es que Extraño el fútbol Yo creo que Muchos otros También Y por eso Estamos aquí En casa Para que Ya esto Vaya A lo más rápido No posible Para que Los demás Ya estén En sus actividades Incluso En mercados Centros comerciales Ya están poniendo Ahora sí que Sus reglas Una de ellas En el supermercado Llámese Tiendas grandes Van a entrar Este Ahora con Con cubrebocas Ya es obligación Entrar con cubrebocas Si no 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 te dejan Entrar Ahora sí O sea Está bien No Yo sé que Hay personas Que Tienen que Comprar Los Enceres De la casa Pero también Hay que Tener Nosotros Un poquito De responsabilidad De Ahora sí que Como les podré decir De ayudarnos Y ayudar A los demás ¿No? Por ejemplo Aquí Por mi casa Han estado Levando Muchos Papelotes Los vecinos Se suben A sus terrazas Así A volar De hecho Ayer Reventaron Muchos Creo también Estaba muy fuerte El aire Y Los reventaban Se iban Aquí se dice Se iban Al tome Pero yo La verdad O sea Yo ya Me estoy Aburriendo Yo ya Quiero jugar Fútbol Pero creo Que Primero Está mi Salud Y así es Amigos No sé Cómo Ustedes Estén Viviendo Esta Cuarentena Si Estén Igual Que Yo De que Ya Quieren Hacer Un Deporte Y bueno Eso Eso ha sido Todo Espero Les ha Gustado Y pues Bueno Yo me Despido Yo los veo El día De mañana Con otro Nuevo Video Susurrado O no Susurrado Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.